Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé de dónde te conectas, soy Samuel Elmedillas Mora, retransmitiendo desde Berna, Suiza. Tenemos el canal de La Caja de Pandora, Samuel Elmedillas, Marta Sabaz, todos los canales amigos conectados y mi amiga Marta Sabaz ya está escuchando y está diciendo, venga Samuel, dame paso, que empieza a ser largo. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes Samuel, pues encantadísima de conectar contigo otra vez, ya estuvimos hace unos cuantos meses aquí en el espacio virtual y hoy se han dado las coordenadas después de muchas intentonas que hemos tenido y por fin nuestras agendas han confluido y súper encantada. Muy bien Marta, vamos por Dinámica, me parece que por ahí tienes una fundación en activo, de hecho yo estuve ahí viéndolo todo, muchas personas aplaudiendo y al mismo tiempo agradeciendo de esa gran labor que estáis haciendo, tu equipo y tú. Ahora mismo, ¿por dónde andas? ¿Cuáles son los proyectos que tienes en mente antes de, digamos, entrar en materia que hoy el tema está en abierto? Pues ahora mismo estamos retransmitiendo desde Ecuador a punto de empezar la gira por Uruguay y Estados Unidos antes de regresar a España y después pasaremos por Berna y bueno pues con esta gira pues vamos con la Fundación Marta Salvat que la creamos para impartir talleres y dar recursos para vivir en paz, para todas aquellas personas que estén despertando o no están despertando, que saben lo que es espiritualidad o que no saben lo que es espiritualidad, no importa. Para aquellas personas que dicen, oye pues yo muy en paz no estoy, pues mira nosotros te vamos a dar recursos para que si tú quieres y tú decidas los pongas en práctica y bueno pues la Fundación tiene esta inquietud de dar estos recursos y aparte pues con los talleres y conferencias de un curso de milagros que sabes que estamos muy comprometidos con el curso de milagros. Sí, de hecho tengo enfrente a una de las expertas en este tema, el curso de milagros. Vamos a ver, mucho se habla del curso de milagros, me apetece escuchar más sobre sus aplicaciones porque claro, es un libro que es como decir, venga, es la Biblia y ahora hay que desempolvarla. ¿Cómo es el curso de milagros, digamos, en el día a día? ¿Cómo es que voy a la pescadería y me estoy volviendo un poquito, que empiezo a volverte un poquito loco y ahora cómo puedo aplicar el curso de milagros en mi día a día? Claro, bueno hay que tener en cuenta que el curso de milagros es una filosofía, es un estilo de vida que como tú dices hay que llevarlo al día a día. Como la gente que decide ser vegana, entendemos que deciden ser veganos cada día, no tres días a la semana. Entonces cuando uno se compromete con una filosofía de vida o el yoga, por ejemplo, pues intenta practicar el yoga si no cada día pues la mayoría de los días y tener una vida más o menos mental y a nivel de la práctica más psicológica posible. Pues con el curso de milagros lo mismo, nos dan las herramientas para observar. Primero de todo para observar qué es lo que tenemos que observar, desde qué zona estamos viviendo, voy a comprar, como tú dices, desde qué zona me estoy relacionando con la vendedora, desde qué zona me relaciono con la persona que está a mi lado en la cola, desde qué zona estoy observando a los que están a mi alrededor, estoy relacionándome con el exterior desde una zona de juicio, desde una zona de desigualdad, desde una zona de separación que me va a traer unas emociones incómodas, me va a hacer sentir diferente, me va a hacer sentir especial, me va a hacer sentir superior o inferior o víctima o culpable o observo que estoy relacionándome con el exterior desde una zona de paz y desde una zona de igualdad. Esto es lo más básico que nos ofrece el curso de milagros. Desde dónde estás viviendo, obsérvalo. Y si tú observas que estás viviendo y te estás relacionando con tu cuerpo, con el dinero, con tu jefe, con tu pareja, con tu amante, con tu mascota o con tus hijos, desde una zona de separación, de miedo, de reacción, de rabia, injusticia, envidia, etcétera, etcétera, decide usar los recursos para poderlo vivir desde la otra zona, que es desde una zona de paz y desde una zona de igualdad. Entonces, esto es lo primero, observar. O sea, no podemos pretender exigirnos llevar el curso de milagros a la máxima expresión en nuestro día a día, sino pasamos por lo más básico que es comprometernos con la observación. Desde dónde estoy mirando, desde dónde estoy escuchando, desde dónde estoy sintiendo, desde una zona de juicio o desde una zona de igualdad. Esto es lo primero. Y cuando yo me comprometo con esta observación, automáticamente ya vivo la vida de otra manera, porque no estoy pendiente de nada. No tengo necesidad de reaccionar, ni de luchar, ni de controlar, ni de manipular. Simplemente estoy observando desde dónde estoy viviendo. Lo que te estoy diciendo, desde dónde te lo estoy diciendo, desde una zona mental o desde una zona de paz. Lo que estoy escuchando que me dice mi pareja, lo estoy escuchando desde una zona mental o lo estoy sintiendo desde una zona de igualdad. Esto es la base del curso de milagros. ¿Desde dónde vivimos? Hay muchas personas que en este último 2019 se están separando, se han divorciado y digamos que han estado en un proceso bastante intenso de la energía. Desde la calidad de observador, ¿cómo van a accionar hacia donde ellos quieren dirigirse sin antes separarse de esas energías densas o esos patrones de conducta que hemos tenido durante años? ¿Cómo nos salimos y nos convertimos en observadores, siguiendo prácticos? ¿Qué herramienta utilizas ahí? Muy bien. Primero de todo, reconociendo que esa situación que hemos vivido es un mensaje que estaba oculto dentro de nuestra mente subconsciente. Puede parecer muy duro reconocer, y sobre todo en una situación de separación o una pérdida de alguien a quien queríamos mucho o incluso un trabajo, es muy duro reconocer que esta situación que he vivido la he provocado yo, porque somos buenas personas, porque tenemos conciencia, porque tenemos recursos, porque sabemos que no hay necesidad de sufrir. Es muy duro reconocer esto, pero tenemos que entender que nuestra vida hasta el día de hoy, y aún seguirá siendo así mientras tengamos una mente dual, mientras estemos viviendo en un mundo dual, mientras estemos viviendo en un cuerpo mente, la dirige nuestra mente subconsciente. Y allí dentro hay programas, y estos programas se activan en el momento adecuado, no cuando nosotros queremos. Entonces, si en el 2019, como tú propones, pues se han vivido unas crisis determinadas, es porque esas crisis estaban destinadas a vivirse en ese momento y no en otro. ¿Por qué? Porque en ese momento también nuestro subconsciente interpreta que tenemos las herramientas para superar y trascender esa situación y evolucionar hacia otras. Entonces, reconociendo que esa situación estaba en mi mente, yo ya puedo empezar a estar en paz con esa situación. Pero si no reconozco que ha salido de aquí, lo que voy a hacer es seguir proyectando y seguir alimentando a esa situación un grado de culpa o un grado de victimismo. Y esto es gratuito, porque esto es imponer dolor a todas las partes implicadas. Y insisto que es gratuito. Cuando uno entiende que el exterior es una proyección de algo inconsciente que está en la mente subconsciente, entonces está abierto a recibir un regalo, a recibir un mensaje que me da esta situación. ¿Cuál podría ser el mensaje? Pues desconozco, porque cada persona tiene una evolución diferente, tiene unos recursos diferentes y tiene unos programas que trascender más ambiciosos que otros. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un caso de separación como tú proponías, lo primero que hay que ser es muy honesto y reconocer que dentro de nuestra parte consciente y evidentemente en la subconsciente tenemos unas creencias que dicen es posible que exista la separación, es posible que exista la infidelidad, es posible que exista la desilusión o la desconfianza en la pareja, es posible que exista la violencia de género. Mientras nosotros creamos que existen esas posibilidades, si tenemos unos programas potenciales para vivir esas experiencias, nuestro subconsciente va a proyectar en el exterior unas películas que van a decir mira, son verdad estas creencias que tienes. Entonces estas situaciones son oportunidades para deshacer de nuestra mente estas creencias limitantes y que nos alejan del amor que ya somos. Entonces partimos desde una base de que el curso de milagros dice que nada está en realidad separado, que todo es solo una cosa, un ser y desde ahí nosotros nos montamos la película. Ahora viene entonces la aceptación de una limitación de por sí la activa y la da energía. Entonces, ¿cómo salir de ese sistema desde la aceptación de la dualidad? Pues sin dualidad no existe la interactuación con nadie. Claro, primero de todo debemos aceptar que lo que sucede en el exterior está sucediendo. O sea, hay que dejar de resistirse, de luchar y de reaccionar. Porque con la simple aceptación, que no quiere decir que me guste, no quiere decir que me guste lo que está sucediendo, pero con la simple aceptación yo ya me estoy acercando a las respuestas. Y después, si entendemos que vivimos en un mundo dual y estoy en el dolor y sabemos que lo opuesto, o en el dolor o en el odio, no importa, que lo opuesto es el amor o la alegría, aquí la clave es encontrar un punto medio, el equilibrio, buscar siempre el equilibrio. Y el equilibrio va a ser una zona de paz. Desde la zona de paz, luego podemos decidir, subir la frecuencia y llegar a una zona de esperanza, de alegría y de amor. Pero primero, siempre todo pasa por una zona neutra, por una zona de ecuanimidad, por una zona de no posicionamiento, que es la zona de paz. Digamos que automáticamente, si nos acercamos a una zona de paz o a una zona de bien, asimilamos de que sí o sí en algún momento podemos llegar a cambiar al otro lado de la balanza. Desde la aceptación, cómo permanecer en el medio, siguiendo, reconociendo de que todo esto sigue siendo un sueño, o más bien estamos siendo pensados. Muy bien, es claro, esto es para cuando ya tenemos mucho más nivel, por decirlo de alguna manera, que entendemos que esto es un sueño, que estamos identificados con esta realidad que en realidad no es real, va a dar redundancia, pero una manera de afianzar esta zona de paz a través de la aceptación es usar el perdón del curso de milagros. Es usar el perdón por activa, por pasiva, bajo agua, del revés, en chino, en ruso, en árabe, como sea. Pero, gente, por favor, usemos el perdón. El perdón significa no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque yo estaba viviendo desde una zona de no paz. Me perdono porque yo estaba sintiendo, hablando, escuchando y controlando desde una zona de no paz. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Si no pasamos por esto, olvidaros todos de estar en una zona neutra. Una zona neutra se consigue porque yo acepto la versión de lo que he sido, de lo que soy y ya acepto la que voy a ser. Y por eso estoy en paz conmigo mismo. Y esta es la clave de todo. Digamos que entonces la A de aceptación y la J de juicio son claves en el curso de milagros. Exacto. Aceptar y cero juicio. El curso de milagros nos explica tanto que no es que no podamos juzgar, es que no debemos, es que no cabe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque juzgar es crear. Juzgar es clonar lo que estoy juzgando. Y esto es terrible. Mira, Samuel, cuando estamos trabajando con los recursos de un curso de milagros y que será uno de los talleres que haremos en Berna cuando estemos en junio, hay una herramienta que es la psicoterapia del curso de milagros que nos ayuda a llegar al subconsciente y llegar a esa causa más macabra que tenemos, tan escondida, que es la creadora de la situación que estamos viviendo ahora. ¿De acuerdo? Cuando se nos muestra esa causa, nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida, me voy a poner como ejemplo para que sea más fácil, en algún momento de mi vida yo dije algo de un hijo de Dios que no hubiera dicho, o en algún momento de mi vida yo pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiera pensado, o yo hice algo a un hijo de Dios que Dios no hubiera hecho, o dejé de hacer algo por un hijo de Dios que Dios sí hubiera hecho. Estas situaciones son creadoras, condenatorias, juzgadoras y creadoras, y esto es lo que uno vive en su presente. Entonces hay que ser humilde, vete a saber lo que hemos juzgado, vete a saber a quién hemos condenado, que luego se nos invita a vivir lo mismo, porque para nosotros era real, para nosotros le dimos creatividad, le dimos realidad, le dimos validez, y ahora lo tenemos que vivir. ¿Para qué? Para deshacer el error que cometimos en ese momento. Estás prácticamente hablando de una especie de nuevo karma. Hay otra cosa que me viene ahora a la mente con esto de la jota. ¿No estaríamos entonces juzgando las vibraciones? Ahora que de arriba la vibración, abajo la vibración. Desde decir de que alguien, digamos, o asumir o aceptar de que existe una vibración alta, automáticamente reconocemos de que están o incompletos o defectuosos, o es que están poco evolucionados, o unos están más evolucionados. Todo eso estamos hablando de una gran jota también. Bueno, es que esta jota no es posible. Si yo estoy en una zona de paz, y estoy aquí y ahora en mi presente conectada contigo, porque es lo que estamos viviendo ahora, no cabe opción a que haya un juicio. Pero si tú y yo estamos conversando y no estamos presentes, y estamos más conversando desde la mente, desde una percepción, desde un querer controlar, desde un querer demostrar, etcétera, etcétera, aquí va a entrar un juicio, aquí va a entrar una opinión. Pero simplemente estamos fluyendo en el presente, aceptando todo lo que es, un juicio no entra. Hay una cosa compleja que, bueno, me acaba de entrar. Hay ciertos animales que al no haber visto nunca a otro animal, no lo entienden y simplemente no lo ven, porque no tienen ese registro, ni de sus padres, ni de sus abuelos, jamás lo vieron. Entonces, simplemente no son capaces de verlos. Lo mismo les pasó a los seres humanos cuando, en una, no me recuerdo exactamente, que me perdone, los historiadores, que venían los barcos y de repente, pues ya se vieron invadidos, porque no habían visto nunca esos barcos y simplemente no los vieron, porque no sabían interpretarlo. Nosotros continuamente estamos yendo por la carretera, por la calle, por el pueblo y nos cruzamos a muchísimas gentes y en realidad esas personas son proyecciones nuestras. Son como monigotes que nosotros creamos enfrente de nosotros que nos hacen sentirnos acompañados en colectividad, etcétera, etcétera. Y en realidad no hay nadie ahí. Entonces, cuando ponemos una jota delante de aquel que no está enfrente, digamos, lo que estamos haciendo es proyectando a alguien que en principio no estaba ahí. Claro, si nosotros lo creamos en nuestra mente y le damos realidad, no tiene más remedio que salir proyectado. Esto quiere decir que nuestro subconsciente va a escoger a un títere, va a escoger al mejor personaje que va a representar de la mejor manera la película macabra que tenemos aquí que dice que es posible que exista un personaje violento o que es posible que exista, por ejemplo, una persona alcohólica. Si yo aquí tengo esta película, entonces mi subconsciente va a buscar a alguien que me interprete la película que yo he escrito aquí dentro. Digamos que partiendo de que seguimos siendo solo un ser y que el resto es para pasárselo bien y bailar con el universo, estamos hablando de que tanto que hablan del que si los los extraterrestres, que si vienen de no sé dónde, que si las playas, de que si no sé qué. Partiendo de la base de que solo hay eso, lo que eso son entre Hollywood, los libros y la imaginación y las ganas de que tenemos de que algo nuevo venga, está creando, estamos creando literalmente esas cosas. Sí, estamos creando y nos estamos distrayendo. Nos estamos desconcentrando del presente. Al fin y al cabo, todo son estrategias del ego para que no estemos concentrados en el presente porque es en el presente donde despertamos. No podemos despertar mañana, despertamos aquí y ahora. Entonces, el ego, para evitar que despertemos, ¿qué hace? Pues, o tenemos dolor de cabeza o hemos perdido, se nos ha roto una uña o ahora vienen extraterrestres, lo que sea. Lo que sea para no estar aquí ahora conectados con el presente. No pasa nada, se acepta. Digamos que para estar conectados debemos estar desconectados del ego. Totalmente. Exacto. Pero es un juego, hay que divertirse porque, bueno, el ego está aquí mientras estemos en este cuerpo mente, tenemos que lidiar con él y, oye, y hay que agradecerle que en muchas etapas de nuestra vida nos ha ayudado a sobrevivir, a superarnos, a descubrir que no tenemos límites, pero, bueno, ahora ya estamos en un nivel de conciencia que entendemos que no podemos siempre vivir desde el miedo, no podemos vivir siempre desde la culpa o defendiéndonos, no, 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 esto quizás nos ha servido durante un tiempo, pero ahora estamos en un punto de descubrimiento espiritual y nuestro objetivo es extender lo que sospechamos que somos, no porque lo sintamos, lo que sospechamos que somos y sospechamos que somos amor, que somos alegría y que somos paz. Este es nuestro objetivo. en cómo cada uno se busque las herramientas. Digamos que el ser humano se está reinterpretando a sí mismo y al mismo tiempo está reinterpretando todo lo que está a su alrededor. ¿En dónde cabe, digamos, que ese miedo porque una destrucción del planeta, de que sí esto, que sí lo otro, esto es pura paja mental? Estos son más distracciones que si les damos realidad, pues así se darán. Y el tema es que si estos pensamientos que tenemos nos dan paz, es que vamos bien. Pero si estos pensamientos que nosotros tenemos y les damos realidad nos producen algún tipo de incomodidad, es que no estamos bien. Porque estamos creando más conflicto y encima estamos dando ideas a los demás para que entren en el mismo conflicto. O sea, a lo mejor yo no tengo ideas de contaminación, pero quizás tú las tienes y el otro las tiene. Y entonces yo termino ya contaminada y no tengo más remedio que unirme a vuestro fango. Esto es crear guerra. Entonces, simplemente que tenemos pensamientos macabros, bueno, ya sabemos que es propio de la mente humana. Habrá que perdonar estos pensamientos. No estoy diciendo que actuemos mal y que no tengamos un respeto por nuestro entorno y que no tengamos pensamientos ecológicos. No estamos diciendo esto, sino que nosotros encontremos nuestra propia verdad, vivamos en coherencia con nuestra propia verdad y podamos inspirar a los demás en nuestra propia coherencia. A partir de aquí, contaminar a los demás con nuestros propios miedos, esto es gratuito. Digamos que la contaminación en la atmósfera no es otra cosa que son pensamientos negativos sostenidos en el tiempo que se han dirigido a una u otra parte de lo que hemos creado nosotros como nuestro ecosistema. Entonces, una de las cosas que podríamos invitar es ¿qué tal si apagas las noticias? ¿qué tal si tiras todos los periódicos que hablan de esto? Y de verdad es que no quiero ni mencionarlo. Y creas tu propio universo de Flower Power que te encanta disfrutar en él y entonces tu universo se junta con el mío y con el tuyo y con el tuyo y con el tuyo y al final lo que haces es crear así lo nuevo. Sí, me parece que todos en nuestro proceso de descubrirnos hemos pasado por esta fase de desconectar un poquito de la contaminación visual y acústica que realmente te incomoda ver tantas noticias tantas guerras tantos desastres naturales ver que pasan los años y no mejoran estas situaciones y que cada vez hay más ONGs esto es desesperanzador entonces entiendo que todos hemos pasado por fase de decir no, no, no o sea electrónica cero porque me tengo que centrar yo antes de poder absorber más noticias lo que pasa que sí que es verdad que el curso de milagros nos da herramientas para poder lidiar con estas noticias para poder lidiar con estas imágenes de gente vulnerable en la calle de niños en riesgo de exclusión social de gente que está en la cárcel tenemos recursos para ayudarnos a salir todos de este sueño o sea una cosa es que en una primera fase necesitemos apartarnos para centrarnos y saber qué tenemos que hacer pero luego la siguiente fase es ayudar a estas personas que creen que esto es real y darle recursos para que salgan de esa realidad desde ayudar digamos como la palabra ayudar parte desde un reconocimiento de que ese ser que está ahí está haciendo un papel que no quiere hacer y que en realidad está siendo equivocado en su plan que partimos de una base de que es pobrecito el Dios que está ahí enfrente de nosotras no el curso de milagros explica que cada persona desempeña el rol que le corresponde para la salvación entonces si yo en algún momento desempeño un rol de víctima enfrente de ti es porque tú necesitas que yo desempeñe este rol cuando tú ya no me necesites víctima yo voy a dejar de ser víctima entonces parte de la base de que aquel que está en función en estos momentos como ayudante en realidad es un colaborador yo te doy algo que tú necesitas y yo recibo algo que yo necesito y encima lo hace gratis además lo del dinero en realidad es una otra chufa porque no es otra cosa que de energía energía y que todo lo que nos rodea es un no materia vamos a ver que estamos en un juego estamos el tema del dinero también es súper interesante y da para otra entrevista entera porque uno se siente carente y aún teniendo dinero o sea que poco sentido común en todo esto entonces o estamos conectados con una mente carente o estamos conectados con una mente abundante y si estamos conectados con una mente abundante somos abundantes en todo abundantes de amor de alegría de paz de salud de éxito de relaciones y si estamos en una mente carente estamos conectados con la carencia en todo somos víctimas somos culpables etcétera 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 a veces simplemente poniendo un poquito de sentido común las cosas serían mucho más fáciles hablando de abundancia se podría ser abundancia o sea abundante en obesidad tal vez bueno no se mira desde este punto cuando hablamos de mente abundante nos referimos a la mente perfecta a la mente perfecta que somos que somos una mente de alegría de luz de paz de amor de sabiduría todo lo que sea algo que nos conecte con emociones pues como como puede sentirse por ejemplo una persona que como tú dices tiene abundante peso o tiene está en una en un cuerpo con un exceso de peso como se siente el tema es que si lo vive en paz oye es la experiencia que tiene que trascender pero el tema es si lo vive desde una zona de discordia puede tener la oportunidad a través de esa experiencia de llevarlo al otro lado podríamos entonces llegar a atraer lo que en sí somos nosotros que somos todo lo que tenemos alrededor a través de la prosperidad digamos ser próspero en algo es ser algo en un en un lado superlativo más que abundante porque abundante puede ser abundante hasta en desastres en hambre en todo no siempre nos referimos a la abundancia como te decía desde esa mente perfecta que somos tú te acuerdas o te suena que Miguel Ángel bueno dijo que cuando él esculpió la piedad la escultura cuando él hizo la escultura de la piedad la forma ya estaba allí él simplemente sacó la piedra que sobraba pues nosotros estamos haciendo lo mismo estamos sacando lo que nos sobra estamos reconociendo lo que no somos y al reconocer lo que no somos y lo vamos desechando estamos descubriendo quienes somos y desde ese descubrimiento digamos que estamos transformando toda esa hermosa energía que lanzamos y al mismo tiempo lo que lanzas por un lado a otro que está en otra circunstancia lo transforma y le dice uy vaya milagro verdad sí pero al fin y al cabo es un proceso de mutación natural hemos venido aquí a redescubrirnos y entonces en este redescubrimiento hay que alabar y ensalzar cada pequeño proceso que hacemos cada día cada día cada día cada día no podemos dormirnos culpándonos o diciendo hoy no ha valido la pena no nos tenemos que acostar diciendo hoy ha sido un día pero ha valido la pena pero ha valido la pena algo he aprendido o sea hay que terminar el día así ha sido un desastre pero ha valido la pena mi día desde la reprogramación mental que hago esa frase tendría que desmontarla y armarla cinco veces te la paso pero bueno muy bien al fin y al cabo hay que ser prácticos sí sí ya veo bueno ya veo lo práctico muy bien pues como tú dices se queda pendiente o más bien me apetece verme en esta personalidad experimentándome en una nueva charla contigo con lo del tema del dinero que ahí yo creo que podemos escalar un poquito hoy hemos sido un poco más generales quisiera que por favor nos dices si tienes fechas aproximadas para aquellas personas que nos estás viendo de Suiza también para que puedan venir a Berna o incluso pues bueno algunas fechas de otros lugares que recientemente vas a ir pues lo más cerca de Suiza voy a estar en Berna la segunda semana de junio vamos a estar ahora no tengo los días claros pero es el segundo fin de semana viernes, sábado y domingo vamos a hacer el viernes el evento de la fundación para compartir los recursos para vivir en paz y el fin de semana un taller del curso de milagros intensivo a full para integrar y llevar a la práctica todos los recursos básicos del curso de milagros y luego vamos a practicar un montón un montón un montón la psicoterapia del curso de milagros para que todo el mundo aprenda e integre lo que es la psicoterapia del curso de milagros cuando tengamos la información cerrada con los horarios y el lugar ya te lo paso para que podamos difundirlo e invitar a todas las personas que están cerca de Suiza que se puedan acercar a compartir ese fin de semana con nosotros me parece que yo creo que has estudiado muy muy bien la agenda de una famosa que viene el día 6 de junio creo que por aquí en Zurich que es Selin Dion entonces las personas que van a ver a Selin Dion aquí por favor no se vayan porque en breve en los próximos días viene Marta Salvat con su fundación y yo voy a ser el primero que voy a estar ahí presente vaya vaya no lo sabía y si lo llego a saber me lo pongo para venir antes porque no voy a poder llegar antes del día 6 o sea voy a llegar el 12 o el 11 no recuerdo pero el 6 no llego seguro que lástima porque me encanta creo que tiene varias sesiones porque se ha emanado tres o cuatro veces el estadio así que bueno que muchas gracias Marta sobre todo pues por tu por tu forma de ser como estás también pues colaborando con el universo es un placer verme ahí sonreír y estar tan dispuesto también para entregarme a otros y como lo estás haciendo de manera tan desinteresada aunque yo creo que todos estamos interesados en algo en ser felices que la dicha se extienda y en eso es lo que quiero que también este vídeo consiga ese efecto así que si lo estás viendo ahora los de la caja de Pandora Marta Salvat los canales los canales amigos compartan el vídeo hagan que también no nos bloqueen tanto en las redes sociales que te bloqueen un rato a ti y pasa el vídeo que no seamos nosotros pesados pásalo suscríbete al canal porque eso hará que también nosotros estemos más motivados más alegres que nos demos cuenta de que esto sí está tocando la fibra y si toca la mía ha tocado la tuya así que gracias Marta muchas gracias a salvar hasta pronto bueno pues hasta pronto muchas gracias chao chao chao